¡Suscríbete! ¿Sabes que me dio hueva, Gaspar? ¡No mames! Qué importante es la hueva, ¿verdad? Así es, mi nombre es el Noruego Y yo soy un huevo Noruego, ya cámbiale, güey, no mames Espérate, Gaspar, ya va a terminar Aparte, no entiendo cómo no te gusta sabadazo A nadie le gusta sabadazo, Noruego Pues si tanto quieres cambiarle, cámbiale tú, güey Pásame el control No, qué hueva, güey Ahí está al lado de ti, Noruego, nada más estirate un poquito No mames Noruego No llego, Gaspar, qué hueva Noruego, son 10 centímetros ¡Que me da hueva que no entiendes! ¡Qué huevón eres! Así es, un huevón profesional Y si ustedes compran mi video ¿Qué hueva? Van a aprender a poner a trabajar a su hueva a su favor Con secciones como La hueva y su salud Me siento pésimo, Gaspar Tranquilo, noruego Me voy a morir, güey No, güey, tranquilo Me late que tengo ébola, Gaspar No, pues sí, vete a checar, güey ¿Cómo crees que hueva? La hueva y sus aspiraciones personales Abuelo ¿Qué quieres, animal? Te lo juro que si la hueva fuera deporte yo sería Messi Tú la única forma que llegarías a ser Messi Es si el oler a caca fuera deporte ¡Ay, abuelo! Amigos, aprovechen su hueva ¿Tú te crees huevón porque meas en la regadera? ¡Yo me cago en la regadera! Usen la hueva para evitar responsabilidades Compren este video y contáguense de mi hueva ¡Compren! Oye, noruego, ¿me das un segundo? Abuelo, estoy vendiendo un video, güey Ya sabes que yo quiero también vender el mío ¿Me das chance? Bueno, pues órale, apúrale Me apurará tu jefe animal Ándale, abuelo Hola, soy el abuelo Y me da mucho gusto ofrecerles mi nuevo video llamado El que compre el video del pordiosero del noruego es un pobre pendejo No mames, abuelo, ¿qué te pasa? Con capítulos como Abuelo ¿Por qué voy a comprarle un video a un pinche huérfano chupapita? ¡No mames! Su madre murió de sífilis anal en un burdel ¿Es cierto eso? Y mi favorito personal, su video seguramente huele a caca ¿Qué te pasa, abuelo? Todo esto con la garantía de que mi video siempre va a costar más barato que el video de este gane Y alárgate, abuelo Chupamele Adiós ¡Ay, abuelo! Me enojaría, pero me da hueva ¿Quieren comprobar que mi video sí funciona? Vean esta entrevista que le hice a un extraño en la calle Hola, extraño, ¿cómo está? Hola, noruego, ¿cómo estás? ¿Por qué me dices extraño, eh? Si nos conocemos hace muchos años ¡Qué pendejo eres! Hola, mami ¿Qué haces, animal? Saludando a mi mami como los jugadores de bútbol americano Tu mamá está muerta, imbécil Ah, sí, cierto Caraja, ¿por qué te dije a ti? No sé ¿Y qué te pareció el video, extraño? Ah, no lo vi ¿Por qué? Me dio hueva No mames Así de efectivo es que hueva ¿Les da hueva antes de verlo? ¿Quieren ordenar que hueva? Métanse a Google y averigüen cómo hacerlo Yo feliz les diría cómo, pero... ¡Qué hueva!